Oh, estaban ahí. Hola amigos, soy Jani Dueñas y estoy aquí en camino a la Sala Pulso a presenciar un ensayo de la compañía Antimétodo que está ya en uno de sus últimos ensayos antes de este remontaje de la obra ópera que va a estar en el ciclo teatro hoy. ¿Cuál fue la última obra que hice? no me acuerdo. Estamos llevando en este momento a la directora de la compañía. Vamos a interrumpir el ensayo, igual eso es heavy, pero no importa. Hola, ¿cómo está? Ella es la de Luz, la directora de la compañía Antimétodo y a quien vinimos a ver y a interrumpir hoy día. Vamos a verla. ¿Cómo estructuráis el ensayo? Primero así un training vocal, físico, después así es pasada, viendo escenas. Bueno, ahora tenías además reemplazo, o sea, tenías actores nuevos. Como trabajar el grupo y estar acá y ellos van a leer algunas cosas, pero en el fondo mirarlo y estar ahí con ellos. En el fondo yo no creo que si alguien se pierde las cosas salen mal, es cosa que el compañero te agarre y listo. Bueno, esa es una de las gracias de trabajar en un grupo de gente en la cual uno confía, y esa es la gracia y lo bonito que tiene el teatro. Esta ópera que verá esta noche es la autora de Eliodoro Di de Zarate. Trae compañía lírica de Italia a Chile para representar ópera. Viene ahora a presentar la importancia y grandiosidad de Ipebre de Valdivia para la sociedad de la época. Buenas noches. ¿Qué es la polera? ¿Quién es la polera? Ana González. La polera. ¿Qué es la polera? ¿Qué es la polera? Actriz, ¿quién es? ¡Ah, ya acá! Sí. El fratello andormentante. Con la Nuestra Luz conversamos y llegamos a un consenso en cómo queremos que se vea ópera y yo me dedico a hacer. Y eso implica, en este caso, escenografía, vestuario. En el fondo ver toda la imagen que ven en la ópera. Creo que es una obra que le ha tomado tiempo entenderla a todos nosotros y eso me gusta. Me gusta que uno no encuentre de inmediato un resultado. Es bonito eso que tú decís porque quiere decir que la obra no se agota. No empieza a ser una repetición ni una pega, como en el sentido tradicional de hacer la pega. Una última pregunta, Cami, que es algo que de verdad, obvio que lo van a cortar porque me interesa solo a mí. ¿Cómo trabajan ustedes, o tú personalmente como actriz, el humor tanto en el proceso y como lo veis en el resultado de la obra? Para mí es fundamental el humor en el teatro. Creo que si uno expusiera la tragedia de la vida, tal cual es en el teatro, o sea, no es teatro. Puede ser la gracia del teatro, justamente. Y a mí me pasa que cuando yo estoy dirigiendo, yo si me río, me quedo ahí un rato y pienso que ahí hay algo. Porque la burla y la ironía son maneras de reflexionar y de criticar también. La cago esta gente. Es muy rara. Son muy bacanes. Me siento muy... muy bien amatórico. Muy bien amatórico. Oye, gracias a ustedes, primero que nada, por permitirme venir a sapear el ensayo. Me siento muy honrada, muy emocionada y muy feliz. Creo que puede esperar a la gente. Creo que ustedes le dirían a la gente también para que vaya a verla. No, yo creo que hay algo clave que en el ensayo estamos solos y esta obra depende, la hace la gente. O sea, si la gente no la puede hacer. ¡Bravo, ópera! ¡Buenas gracias! Venimos saliendo de este maravilloso ensayo de la compañía Antimétodo. Están ensayando su obra ópera. Acuérdense de ir a verla a la sala Agustín Cire. Van a salir toda la información ahí, al final yo no tengo ni siquiera que recordarla. Pero estuvo increíble, muy emocionante y muy bueno, así que no se la pierdan. ¡Corten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!